Bueno, le vamos a dar la bienvenida a alguien que yo respeto mucho, que tiene mucha trayectoria en el ámbito artístico y que es un jurado en este premio Máscara que se va a estar entregando mañana. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Roberto Sneider. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Yo no solo te respeto, sino que te quiero también. Faltaba agregar esa cuota. Nos conocemos, yo ya perdí la cuenta. No, hace muchos años, ¿no? Se nos cae el almanaque. No, 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 mejor no. No, no, no hay problema. Yo cumplí 70 hace dos semanas y mirá, estoy espléndido, regio. Bien, con ganas de seguir haciendo cosas, tal es así que este premio lleva ya la 27ª edición. Cuando vos decís un número, automáticamente te retrotraes en el tiempo y decís un premio que ya está instaurado. Consolidado. No solo en la ciudad, sino, aunque parezca enorme, en el panorama de las artes escénicas de la Argentina. Porque tanta continuidad da precisamente esa, esa característica de estar instaurado. Además, como no es competitivo, como no hay dinero de por medio, porque no hay dinero, el jurado trabaja a don Oren, siempre fue igual y siempre me preocupé porque las crónicas periodísticas lo consumaron. Un premio que empezó de la mejor manera, como empiezan todas las cosas en la Argentina. ¿Y qué se distingue, Roberto? ¿Qué premio al máscara? Cuando este premio empezó hace 27 años, la idea primaria era precisamente convocar a figuras mayores de la escena santafesina, que había a patadas y que de tal modo hizo también, fue construyendo en la cantidad de años. Encontrábamos gente que había trabajado en cuadros filodramáticos en los barrios. O sea que no es solo eran las grandes figuras del teatro local, sino aquella gente que nosotros entendíamos que también, digo nosotros en plural con el jurado, entendíamos que merecían ser destacados. Porque fueron los que sembraron la simiente de una trama, de una historia que se sigue construyendo día tras día, que es la historia del teatro santafesina. ¿Y es difícil a medida que van pasando las ediciones encontrar la novedad y evitar repetir? No, repetir jamás, porque además ahora están las computadoras y saltan. Porque yo me pasó que hace aproximadamente 4 años quería premiar a una vieja figura del teatro de recreo, un hombre, Luis Coynás, que tiene un grupo de teatro hace más de 50 años, mirá si merece ser distinguido, pero ya lo habíamos premiado y eso salta. Por suerte tampoco nos equivocamos. No, no, no nos equivocamos, perdón. Quiero decir que el premio se abrió y en este sentido se empezó a buscar figuras jóvenes que merecen ser destacadas y de distintas especificidades que conforman las artes escénicas, como el etnógrafo, vestuarista, músicos y periodistas desde hace algunos años que contribuyen a la difusión del teatro local. Porque también merecen ser destacados, porque no es frecuente, como en este espacio, encontrar ámbitos donde uno pueda contar qué es aquello que está en funcionamiento de manera permanente, como es el teatro santafesino. ¿Qué ha cambiado el teatro de hoy al de los primeros premios Máscara? Ha cambiado el modo de producción del teatro local. Vos me preguntás cómo ves el teatro local y yo te digo, está fantástico y está fantástico. Vos sos un hombre fascinado, aparte un hombre que lucha mucho por el teatro. Pero por supuesto, y además hay datos concretos. Las dos últimas fiestas nacionales del teatro tuvieron como protagonistas el elenco santafesino. Conjurados de todo el país, o sea que ahí Schneider no tuvo nada que ver, que puede prestarse alguna suspicacia. Creo que, en tal sentido, ese es un dato elocuente que habla claramente de que el teatro que se hace hoy es un teatro de enorme, enorme calidad. No voy a dar nombres para no caer en los olvidos. ¿Y qué cambió el sistema de producción? En los 70, fines de los 70, cuando yo empecé a hacer teatro en Santa Fe, que era como actor, integrante de un grupo, la idea precisamente era la idea de grupo. El grupo de actores de la Biblioteca Moreno, nuestro teatro, en fin, variedad de elencos que se caracterizaban porque representaban a un determinado ámbito. Ahora se convocan actores y actrices para construir determinado producto. Elencos concertados. Se busca lo mejor o lo más acorde, claro. Se busca la calidad, claro, claro, claro. Y se abre el juego de esa manera. Yo no digo qué es mejor ni qué es peor. Evidentemente es mejor porque la calidad sigue siendo de un nivel indiscutible. Indiscutible, María José, el teatro santafesino tiene una calidad que a mí me gusta decirlo, es la historia que se sigue escribiendo. Si pensamos que la primera obra de teatro de la Argentina se escribió en Santa Fe. ¿Cuál es el desafío que están teniendo los elencos, los productores de teatro en esta Argentina con varias dificultades económicas hoy para llevar adelante o poner en escena una obra? El desafío es seguir peleando para que desde la escuela primaria se enseñe a ver teatro. No es necesario, va, no, sería ideal que también se haga teatro desde las escuelas. No hay educación por el arte. Eso no existe. Es una vieja aseveración de María Ascensa, me acuerdo, una educadora santafesina de peso específico que ella decía y sostenía en todos sus escritos, hay que educar para el arte, para el teatro, para la música. El ejercicio físico es bueno porque ayuda, sobre todo para el crecimiento de los chicos. Pero hay que alimentar la cabeza para que crezca la panza y el corazón se hinche de una manera cada vez más hermosa. Hoy yo hago una batalla en LT10, que es donde tengo un programa todas las semanas de una hora, porque está bien que los padres, los tíos, los primos, los abuelos, las amantes de los padres o los amantes de la mamá le regalen un celular a un niño, porque si no, sería ir contra el tiempo. Y está bien porque es un instrumento de trabajo. Pero yo pido que por favor, solamente media hora por día, alguien de la familia le lea un cuento a un chico. Porque es la manera de que crezca la cabeza, insisto, y el corazón se hinche cada vez más. Entonces, los teatristas locales tienen que luchar para seguir consiguiendo públicos, que es lo más difícil, porque el fútbol prima, que tampoco está mal, por favor, yo no digo eso. Hay que convivir. Hay que agregar más. La información pasa por caminos velocísimos ahora. Bueno, tengamos tiempo para reflexionar acerca de lo que cada información produce, que es lo que estamos haciendo hoy con el Primo Máscara, que es mañana a las 9 de la noche, con entrada libre en el Teatro Municipal. ¿Cuántos van a ser distinguidos? Alrededor de 20, como siempre. Alrededor de 20, no voy a dar cifras. La gente tiene que ir porque además hay sorpresas. Sí, sí, siempre hay numeritos y hay cosas lindas. Más allá de la estatuilla, que ya de por sí es... La estatuilla es un premio, es una obra de arte que se hace en el Taller de Cerámica de la Guardia. Bien, o sea, completito. Hay que ir nomás. Hay que ir, disfrutar. Es un momento entrañable. Y en este país no hay muchas cosas entrañables últimamente y entonces hay que aprovecharlos. Gracias, Roberto. No, gracias a vos. Fue un placer. Suerte mañana. Gracias.